Bienvenidos a una nueva edición de Noticias FACH TV. Este capítulo está dedicado a la conmemoración del mes del aire y a las diversas actividades con que la Fuerza Aérea celebró sus 88 años al servicio del país. Noticias FACH TV Estudieron el 1 de marzo en la base aérea El Bosque con la presentación del programa del mes del aire y el lanzamiento del video institucional 2018, denominado Volar Siempre Más Alto. Al dar el vamos oficial, el comandante en jefe general del aire Jorge Robles Mella recordó en sus palabras a los precursores de la institución y a todos quienes han contribuido en el desarrollo de la Fuerza Aérea de Chile. Además, las unidades ubicadas a lo largo del país pudieron seguir la actividad a través de una videoconferencia. Por su parte, el general de aviación Arturo Merino Núñez se refirió a la evolución que ha tenido la Fuerza Aérea de Chile desde su creación. Yo creo que están muy orgullosos quienes crearon la Fuerza Aérea de Chile, sobre todo mi padre, el Comodoro, porque él, yo creo que, de alguna u otra forma, atesoraba tener una Fuerza Aérea de Chile como la que hoy en día tenemos. El viernes 2 de marzo se realizó el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de la Ciudadanía. En la ceremonia participaron diversas autoridades y la propia ciudadanía, quienes pudieron observar el sobrevuelo de la Escuadrilla de Alta Acrobacia Alcones y también una muestra estática de aeronaves del Museo Aeronáutico. Esta tradicional actividad del Mes del Aire también se efectuó en otras ciudades del país. Este es un acto republicano que hacemos al inicio del Mes del Aire. El Mes del Aire ha comenzado el día de ayer con una gran exposición que ha dado nuestro comandante en jefe, el general Jorge Robles, a la institución y esto se enmarca dentro de las actividades que tenemos durante el mes. Sí, es bonito, es bonito para la gente que vea, digamos, de qué se trata todas estas actividades de conmemoración de fecha importante y en especial esto, el izamiento de la bandera, que da como un orgullo, un momento bien especial. También se hizo una intervención urbana en el Mall Parque Arauco a cargo de los músicos de la Big Band de la Fuerza Aérea, quienes sorprendieron a los asistentes del centro comercial con variadas melodías. Además, durante los días 20 y 21 en todas las salas de Cine Planet a nivel nacional, se proyectó antes de cada película un video institucional con motivo del 88 aniversario de la Fuerza Aérea. Otra de las actividades del mes de marzo fue la primera visita del ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, al cuartel general de la Fuerza Aérea. El ministro se reunió con integrantes del alto mando, con el personal institucional y recorrió parte de las instalaciones de la base aérea Los Cerrillos. La Fuerza Aérea Chilena es de las mejores fuerzas aéreas que existen hoy día en el mundo. Con todas las características de nuestro país, con nuestras naturales limitaciones, porque no somos una gran potencia bélica en el mundo. Pero les puedo asegurar que el grado de profesionalismo, el grado de sacrificio, el grado de entrega que ustedes hacen, es un ejemplo en el mundo entero. Y en Chile, particularmente para los jóvenes. Todo esto en la antesala de la ceremonia principal de conmemoración del aniversario que se realizó el 21 de marzo en la base aérea El Bosque. Este acto fue encabezado por el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, y contó con la presencia de autoridades civiles y militares, nacionales y extranjeras. Además, las personas pudieron seguir la ceremonia por medio de la transmisión vía streaming que realizó la Fuerza Aérea por los canales institucionales de Facebook e Instagram. El presidente recordó en su discurso a los primeros aviadores que dominaron los cielos de nuestro país, destacando su valor y entrega que quedó plasmado en la Fuerza Aérea de Chile. Chile siempre ha contado con ese compromiso y entrega que caracterizó a sus jóvenes pioneros y héroes en el pasado. Esa entrega que han demostrado a lo largo de la historia de la Fuerza Aérea los hombres y mujeres que componen esta institución. Y así lo han demostrado cada vez que la patria los ha necesitado. Por su parte, el comandante en jefe de la institución se refirió al espíritu innovador que ha caracterizado a la Fuerza Aérea a lo largo de su historia. En esta fecha tan especial, en que han transcurrido 88 años en una diaria batalla por ganar la paz, con legítimo orgullo, podemos reiterar que la Fuerza Aérea de Chile no es una institución que se ha quedado en el pasado o ha llegado al final de una época. Por el contrario, día a día, trabajamos por hacer de nuestra institución una organización que sirva eficientemente al país y a los chilenos. Otro de los hitos del mes del aire fue el lanzamiento de la nueva página web institucional que junto a la presencia en las redes sociales difunde permanentemente el quehacer de la institución que celebró un año más de vida colaborando con el desarrollo del país y proyecta a nuevos desafíos para seguir volando siempre más alto. Así hemos llegado al final de esta edición de Noticias FACH TV. Los invitamos a visitar nuestra renovada página web www.fach.cl además de seguir y comentar en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!